El lebrito Te encargo un millar Fui ganando o no fui ganando Papá no lo tome Martí Le vamos a poner el marcador de pilón ¿Cuál es el marcador? Martí, toma el dinero Martí Mira, ahí viene la gorda Tómale, tómale, mira ¿Qué estás haciendo? Mira, pues me fue lo que hicimos Alguien sabe que estoy guapa ¡Ey, tómale, tómale, tómale Que se quede la batalla No se quiera conmigo